Hola, en este video vamos a aprender el sonido I largo y el sonido I corto. Estoy hablando de la pronunciación, no de cómo se escribe. Para escribir un sonido I largo se escribe con EE o a veces con EA. Por ejemplo, meat, que quiere decir carne, es M-E-A-T. Y se pronuncia exactamente igual que M-E-A-T, que es reunirse o conocerse por primera vez. Otra vez en este video solamente quiero explicarles que hay sonidos largos y sonidos cortos en inglés. Feet, dénse cuenta que es un sonido largo. Feet, quedar a la medida o estar en forma, eso es un sonido corto. Meat, reunirse o conocerse por primera vez, sonido largo. Meat, manopla, baseball mitt, manopla para jugar béisbol. O tenemos los oven mitts, que son los guantes que usamos en la cocina para agarrar las cosas calientes. Beat, es un betabel, una remolacha. Bit, significa pedacito o ratito. O también es el pasado de bite, morder. Otra vez en este video solamente quiero que se den cuenta que en inglés hay sonidos largos y sonidos cortos. Feet, pies. Feet, quedar a la medida, estar en forma. Meet, reunirse, conocerse por primera vez. Meet, manopla. Beat, betabel o remolacha. Bit, pedacito, ratito. O también es el pasado de bite. Bite significa morder. Se escribe b-i-t-e, bite. Leak, puerro. Leak, lamer. Aquí tengo imágenes de estas palabras. Feet, pies. Feet, quedar a la medida, estar en buena forma. Leak, puerro. Leak, lamer. Leak, betabel. Meet, reunirse o conocerse por primera vez. Meet, manopla. Gracias por ver mis videos. Suscríbanse. Si tienen preguntas, háganmelas y voy a tratar de contestarles lo más pronto que pueda. Me gusta. Gracias por ver el video